¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Hoy traigo a una pareja que es Simone y Jessica No tengo ni idea, no las he visto mucho, yo creo que nunca las he visto Pero bueno, tienen ahí un vídeo que es La mejor versión de mí, un temazo Que ya he hecho Alguna videonación con Marco y Sara contra Ataca Y la alemana, que os estaré dejando por aquí Así que ahora vamos con Simone y Jessica A ver qué tal lo hacen Y nada, dentro vídeo ¡Ojo! ¡Qué bien, qué bien, qué guay, qué bien empieza! ¡Dame finas esta canción! Ahí por favor, cámara, ponte en otro sitio Que nos está poniendo nervioso, no ves nada Ahí Bailan muy bien, eh O sea, llevan 10 segundos, pero joder Que vencí muy bella ¡Ole! Toma ¡Qué buen paso ese, tío! Así ahí como 4, 8 o así Yo, como gira ¡Joder, no la vi nada mal, madre mía! Bueno, como se mueve ella Lo quiere pasar así con la cabecita Madre mía, como lo ha ordenado Ojo a los libres ¡Ojo a los libres! Vale, esto es poco intro Ya os aviso Bueno Bueno Me están emocionando, eh Que esto es bachata Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí Ojo, como juega la canción Es así, es así Ojo, este paso Es el que han enseñado en la clase Y mola mazo Qué guapo está Bueno, ella se decora de 10 Sí, bueno, a ver En la clase espero que no haya enseñado Ese sentido Porque no todas pueden Ojo, ya ahí lo dejan Qué buena manera de acabarlo, eh Bueno, bueno, pues Hasta aquí Simone y Jessica Si te ha gustado Quiero que le des al botón de like Déjamela acá en los comentarios El próximo artista que quieras que comente Porque siempre trato de traerlo Y nada Un saludo a todos Y chao